El Ministerio de Defensa ha adjudicado a la empresa Unión Temporal de Empresas Cordobesa Ingeniería BIM Córdoba la redacción del proyecto de la base logística del Ejército de Tierra por casi 4 millones de euros. El contrato incluye asistencia técnica para el anteproyecto, la redacción del proyecto básico y de ejecución y también apoyo en la elaboración de un estudio de seguridad y salud de la base que estará situado en el polígono de la Rinconada, muy próximo a Córdoba. El plazo de ejecución de los trabajos es de 16 meses. El expediente ha sido tramitado a través de la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Defensa. El pliego de prescripciones técnicas al que ha tenido acceso Infodefensa detalla que el proyecto será redactado siguiendo modelo BIM.